Uno de los consentidos de los jueces, de Angélica María, y bueno, parece que tienes un poco de gripe, ¿verdad? Sí, estoy enfermo. Te haces enfermo y hablás un poquito así como gagozo, ¿verdad? Sí, porque tengo la nariz tapada. Oye, ¿y cómo te sentiste ahora en tu performance en el Factor X? Me sentí satisfecho porque la presentación a mí me encantó, la que yo hice, y los jueces lo que dijeron está perfecto para mí. Oye, ¿qué opinas de lo que Nacho te comentó? Que a lo mejor la limitante de estar arriba de una grabadora ahí en la escenografía limitó un poco tus movimientos. Es que le gritó. A ver, toma a Abdiel ahí que lo anda distrayendo. No corras, Abdiel. Lo que te dijo Nacho. ¿Cómo te sientes de lo que te dijo Nacho? Incluso esta parte de la limitante vocal que cada vez se pone más complicada la competencia. Es verdad, yo no tengo tanta voz que uno diga, wow, ese niño sí que canta. Yo no tengo tanta voz, pero los otros que están en la competencia tienen demasiada voz. Y yo pienso que tal vez uno de ellos pueda ganar. Pero lo que yo quiero es llegar hasta la final para vivir esta experiencia. Oye, ¿y tu mamá ya se hizo famosa porque ya sale en televisión? Ajá. ¿Después tu mamá va a ser la que está firmando autógrafos? Sí. ¿Qué sentiste de la... No, 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 perdón, perdón. Mi mamá y yo. Eso es todo. ¿Cómo sentiste el abrazo de tu mamá al término de tu presentación? Pues, sentí mucho amor de ella. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que te siga apoyando? Pues que me siga apoyando y saben que yo los quiero mucho. Y que no los voy a defraudar. No, no, no. No, no. No, no, no... No, no. No, no, no.